En la isla de Marta es frecuente encontrar dibujado en las barcas de los pescadores el ojo de Osiris y también en las tiendas de su vellis para turistas. Es un país tremendamente supersticioso que cree en el mal de ojo. Así, cuando una madre es preguntada por su hijo, siempre contesta que no come, que está enfermo, en definitiva que no prospera, aunque sea literalmente mentira, para evitar la envidia que precede al mal de ojo. La envidia no solo es monopolio de Malta, también es muy frecuente en nuestro país y es la principal causa que nos impide aprender y admirar de aquellos que han triunfado, de aquellos que son buenos en los estudios, que les ha ido bien en los negocios, que están contentos con su trayectoria profesional y son felices en el ámbito personal. Este mal ya estaba latente en la Grecia Antigua, donde para evitar la ira de Némesis era preferible no destacar y la mediocridad pasó a generalizarse. Veinticinco siglos después seguimos igual y la mayor parte de los que triunfan prefiere permanecer en el anonimato. Por eso la escena pública está llena de mediocres incompetentes y la sociedad se queda sin referentes de valor.